La CONCACAF anunció las fechas y horarios en los que se jugarán las semifinales del torneo internacional Champions Cup, en donde hay tres equipos mexicanos, los cuales son los Tuzos del Pachuca, las Águilas del América y los Rayados de Monterrey, quienes se enfrentarán al actual campeón de la MLS Columbus Crew. Uno de los cruces será entre equipos mexicanos como son América y Pachuca, mientras que el otro duelo será entre Rayados y Columbus, los cuales serán a partir de la próxima semana. ¿Cuándo son los partidos de semifinales de la CONCACAF? De acuerdo a la información publicada, los partidos de ida se jugarán el martes 23 y miércoles 24 de abril, mientras que la vuelta será el 30 de abril y el primero de mayo. América contra Pachuca. La ida será el martes 23 de abril a las 6.15 de la noche en el Estadio Azteca y la vuelta será el martes 30 de abril a las 7.15 de la noche en el Estadio Hidalgo. Columbus Crew contra Monterrey. La ida será el miércoles 24 de abril a las 6.15 de la tarde en Manfred Stadium y la vuelta será el miércoles 1 de mayo a las 8.15 de la noche en el Estadio BBVA. En ambos juegos se seguirá contando los puntos que hagan dependiendo los triunfos de los equipos, pues actualmente Rayados es el equipo que lidera la tabla, por lo que de ganar en sus dos encuentros, avanzará a la final y tendrá su estadio como sede. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.